Hola a todos, les habla Strider En un reportaje aquí de medianoche Quiero hacerles una recomendación de 10 películas Para esta noche de brujas, que es hoy por la noche Si quieren asustarse, si quieren Pasar un buen rato con sus novias, pues aquí les doy una recomendación Muchas de las películas de las que les voy a hablar ya son muy conocidas Sobre todo aquí en México, porque aquí hay 4 películas mexicanas Que les quiero presentar, y pues bueno, vamos a empezar una vez Más negro que la noche Si no saben mucho de esta película, pues es de un escritor y director Que se llama Carlos Enrique Taboada Es una historia de 3, 4 jovencitas Que van a vivir una casona Que hereda una tía Si mal no recuerdo, una tía de una de ellas Y tiene que convivir con un gato Y bueno, ahí empieza todo el terror Y todo lo que se podrán imaginar Estupenda película Hasta el viento tiene miedo Esta también es un clásico de México De terror, escrita y dirigida también por el mismo Taboada Es también la historia de jovencitas que están en un colegio Y por castigo quedan allí encerradas Y hay ciertas apariciones del pasado Que las alteran Esta película es sobrenatural No puedo contarles mucho de ella Es como del año 95 O algo así, la verdad no recuerdo Pues se les quiero recomendar Es una recomendación de una persona muy allegada a mí Y pues échenle el ojo A ver qué les parece Este top 10, por decirse Lo fue hecho En coautoría con esta persona La tía Alejandra Es una película poco conocida Esta señora Se llama Isabela Corona Pierde un pariente Y va a vivir con unos Con un matrimonio Que tiene un par de Tres hijos Y ahí se empiezan a suceder Algunos problemas Y bueno Es para que la vean Y ya no quiero contarles más Pero vale la pena también Básicamente esto es terror Esto es terror Este No esperen El terror como ustedes saben Pues debe ser algo más sutil Más No tanto desmembramiento Y sangre y demás Para eso Tengo pensado hacerles otro video La profecía Pues ¿Quién no la conoce? Es de ella en el 80 Y no recuerdo la verdad Eh Será difícil ahorita verlo La profecía Esta es un clásico Del cine gringo Y también se la recomiendo Para esta noche de brujas El resplandor De Stanley Kubrick Su concepto de Del terror Bien iluminado Es grandioso En su época Estuvo Nominada para Los premios Rasis Que son el anti Oscar Pero pues aquí está Esta película Vigente todavía Aterrorizando todavía Las generaciones De hoy en día El exorcista Pues también ya Creo que todo el mundo La conoce Si en caso de que no la conozcas Pues no sabes No sabes de terror Prácticamente Bueno También este Es una película Que te ponen los pelos de punta Que es Más sutil Pero Pero vale la pena mucho Los otros Esta es más contemporánea A mi me encanta esta película La dirige Amenavar A ver Charolazo Alejandro Amenavar Que es un Director Español Estupendo Esta película De veras También es sutil En cuanto a su terror Pero También tiene unos momentos Supremos De miedo El sexto sentido De este Director Que a lo mejor Con su apellida Chamalayan No sé qué Su única Aparentemente Es su única Gran película En verdad Este También Mucho miedo Y Híjole Pues yo No la conozco Tan bien Como mi esposa Ya le dije Que no me colaboraba Este Pero si Se iba a la plante Algunas tomas Que Algunas escenas Que De veras Te ponen Los Los pelos de punta Por último Esta película Que es muy Muy poco conocida Pero la recomiendo Ampliamente La aparición De Alice Y si el terror Como les digo Es Es algo Más sutil Esta Película Es muy sutil Muy poco conocida Es australiana Pero se la recomiendo La verdad Ampliamente Veanla Solo Si pueden Subele un poquito El volumen Veanla En la oscuridad La verdad Es que Hace tiempo Que no había Una película Que Que tuviera El terror Pero El miedo También También manejado Como en Esta película Muy bien Pues esta es Mi recomendación Para esta noche De brujas Si pueden Desde las 8 Empiecen Búsquenlas Véanlas Si alguien La tiene por ahí Rántenlas Pídenselas O rántenlas Y pónsense No sé Unas 20 horas De puro terror Este día 31 de octubre Pues Muchas gracias Después Pues Pues Eh Haré un Un top Un top 10 Más o menos De De algo más Más sangriento Más salvaje Y pues Espero que les haya gustado Estas recomendaciones Muchas de ellas Como les digo Ya son muy conocidas Otras a lo mejor En Centroamérica O por allá No las conocen mucho Pero Créanme que Todas estas Valen mucho la pena Muchas gracias Y hasta la próxima